Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Age of Wonders 4 Y bueno, aquí estamos después de hacer esta batalla contra el topo Vamos a continuar Y nada, tenemos que... Bueno, estábamos asediando, estábamos asediando esto Me quedan 3 turnos hasta poder terminar el asedio y matar esa ciudad del topo Después me gustaría ir al subterráneo para ir a por su capital y acabar con el del todo Lo que pasa es que estoy acabando con esta ciudad primero porque me molesta, me molesta aquí Y bueno, pues para poder andar por estos territorios más a mis anchas Y bueno, vamos a continuar De momento se necesitan órdenes, voy a dejar todo como está Voy a pasar el turno y creo que lo dejamos para eso, para pasar al próximo turno Así que vamos a pasar al próximo turno Con ello solo quedarán 2 turnos para que podamos asediar Villa Agónica Y bueno, vamos a seguir debilitando al topo Aquí tiene bastantes tropas, fijaros en el número de tropas que tiene aquí Lo que pasa es que son tropas de nivel 2, nivel 3 No son tropas excesivamente poderosas Que bueno, yo creo que podremos enfrentarnos a él sin... No podemos debilitarle sin demasiado problema Aquí hay otra batalla, otra batalla en la que nos saca el más del doble No, no más del doble, pero casi el doble de poder de ejército Además, mis ejércitos están bastante tocados Como veis, están todos mis ejércitos bastante tocados Y eso puede ser un problema Pero bueno, vamos a ver si podemos ganarle esta batalla Tiene unidades bastante de nivel 3 También tiene bastante unidades de nivel 2 Y un héroe Vamos a ver si podemos ganar esta batalla Aunque no pinta nada a nuestro favor Creo que si lo hacemos lo suficientemente bien La podemos ganar Así que vamos a ella Como os digo Creo que si lo hacemos lo suficientemente bien Podemos ganar esta batalla El caso está en hacerlo bien Veremos a ver Y si no, pues debilitarle lo máximo posible En caso de que perdamos la batalla Dejarle lo más debilitado posible Vale Empezamos nosotros Empezamos nosotros Lo primero Tú te vas a mover un poquito para adelante Y vas a invocar Un bicho De estos aquí que vaya molestando Una guijón floral Vale Este Tiene el tema de curar Creo que es la mejor opción Que se cura a sí mismo Creo que sí Que se cura a sí mismo De momento curate Vale Podemos lanzar hechizos En el primer turno no Vale Tú Lo que vas a hacer De momento va a ser Buffar Vale Vamos a buffar Buffa a este héroe Por ejemplo Y a A la vida Hasta da Perfecto Buffamos por ahí Y también pues Te vas a mover un poquito para adelante Te vas a poner aquí Para después tirar el daño en área El próximo turno Me dice que puedo atacar Pero en realidad no Vale Pasamos turno Tú Tú vas a tanquear Todo lo que puedas Ponte aquí Aunque vas a durar poco Porque tienes poca vida Pero ponte ahí de momento Para tanquear lo que puedas La guijón floral Mira Puedo pegar ya A este de aquí Ves pegando Y ves debilitando El arquero Este va a durar poco también De momento que se ponga aquí Y que Intente Disparar cuando se acerquen Este berserker Sí que lo voy a adelantar Un poquito más por aquí De momento que se quede ahí Este también Que se vaya adelantando Por aquí Que se quede por aquí El bastión Todo Lo más adelante que podamos Que se dedique a tanquear El berserker Lo mismo Que se vaya para adelante Se dedique A pegar Lo antes posible Al igual que este berserker Que se vaya para adelante Se dedique a pegar Lo antes posible Este lo mismo Tengo bastantes berserkers Vamos a ver Si los usamos Inteligentemente Este que se venga para acá Vale Esta día de astada Se va a mover un poquito Para adelante Y va a invocar Un aguijón floral Aquí Se iré invocando Aguijones florales Que vayan molestando Vale Tenemos a Iberos el gato Que me gustaría que Hiciese una curación En área He movido a este No lo tendría que haber movido Pero bueno Mete una curación Aquí en área De momento También me meto Regeneración Así que Iré curándome poco a poco Tú vas a bufar A Iberos el gato Y a la degastada Vale Y te vas a mover Para adelante Para pegar El ataque en área Que hace Defensa desgarrada También Para bajarle La defensa A los enemigos Tú también Te vas a venir Por aquí Vas a invocar Un aguijón floral Pues donde puedas Que es aquí Ahí estamos De hecho Este aguijón floral Ya puede ir pegando Me interesa Debilitar a la unidad De nivel 4 Vamos a ir pegándola A ver si le metemos Ahí está Envenenamiento Perfecto Está aquí con floral No le puede pegar a nadie Tengo que se quede aquí Tenemos Este de aquí Este que hace Un ataque mágico Una unidad objetivo Esto que hace Una unidad olvidada objetivo Pero todas las acumulaciones Defensa reforzada Y resistencia reforzada Y se cura Vale Esto es para quitar Buffos a los enemigos Y curarse Y esto Vale Para darle defensa A una unidad De momento Avanza Y meterle defensa Pues A Iberos el gato Vamos a ir Buffando a Iberos el gato Que puede ser importante Esta batalla Y después Pues el ogro Carnicero Que avance un poquito No Vamos a esperar Que se acerquen ellos Terminamos turno Vamos a esperar Que se acerquen Ahí se buffan Fortaleza Y golpe verdadero Ahí van a buffarse También Se meten Regeneración Y fortaleza Se van a seguir Buffando Bueno De momento se buffan Aquí le van a pegar A Mega Guijón Floral Que bueno Pues casi me lo van a Bueno me lo van a matar Ya este turno Seguramente Aquí se siguen buffando Regeneración Se ha eliminado El envenenamiento Vaya Pues mira Aquí me matan A la Guijón Floral Pero bueno Aquí también Me van a matar Esta Guijón Floral Bueno Han tanqueado Un poco Uff Aquí me han hecho daño A mi tanque Bueno Esta batalla La vamos a perder No veo manera De ganar esta batalla Porque es que me duplican En fuerzas Pero Vamos a intentar Debilitarle Lo máximo que podamos Vamos a intentar Dejarle lo más debilitado Que podamos Para que no nos den Problemas En futuras batallas Vamos a ver Si lo conseguimos Este no se lo que ha hecho Vale Que avancen Que avancen Vale Nuestro turno Vamos a ver Como lo hacemos No puedo lanzar hechizos No No puedo lanzar hechizos Vale Pues sin hechizos Va a tener que ser Tú Puedes hacer El ataque en área Puedes pegarle A estos dos Hazlo Porque vamos a meter Enredaderas por ahí Para evitar que pasen También Vale Los enemigos Vale Tú Tendría que haber hecho Esto primero La defensa desgarrada Casi voy a matar Las enredaderas No me interesa Avanzar ahí Es demasiado arriesgado Demasiado arriesgado Avanza hasta aquí Aunque sigue siendo Un poco arriesgado Y pégale a este Este arquero No llega a pegar De momento que se quede aquí Me meta No puedo hacer nada De momento que se quede aquí Este bastión Este bastión va a morir Queramos o no queramos Así que Que haga algo de daño Antes de morir Uno de daño Bueno Pues Dos de daño Vale Este berserker Que empieza a pegar aquí Vamos a ir debilitando Sus tanques Aunque Me gustaría más debilitar A sus magos Y a su arquero Pero bueno De momento es a quien Les podemos pegar Vale Esta guijón floral Va a meter el envenenamiento Pues a este A este arquero De nivel 1 Ahí está Y le vamos debilitando Este bastión Por supuesto Que se dedique a tanquear Y que venga para acá A cortar el paso A las unidades enemigas Y pues a tanquear Todo lo que pueda Que haga un poquito de daño A su otro tanque Estoy focusando a sus tanques No sé si es la mejor idea Focusar a sus tanques Pero bueno Vamos a seguir avanzando Vamos a intentar debilitarle Como digo Lo más que podamos Porque esta batalla La vamos a perder Podemos intentar debilitarle Lo máximo que podamos Este verser que tiene Está bloqueado No puede avanzar De momento que se quede aquí Este verser que lo mismo Está bloqueado De momento que se quede aquí Este verser que avance un poquito Pero también está bloqueado Así que de momento que se quede aquí Este también está bloqueado Lo podemos mover un poquito para acá Que se quede aquí Vale Este héroe Vamos a ver que podemos hacer con él Nos podemos telestransportar Con el paso demoniaco Podemos coger esto Para que avance más Que avance para acá A ver si podemos pillarle Por aquí Vamos a ver No llega a ningún lado Creo que la mejor opción Va a ser curar Cure a este verserker Puedo hacer el paso demoniaco Pero sería exponerlo demasiado Que cure a este verserker Permete 10 de vida Y regeneración Vale Vale Esta unidad A ver si puedo hacer ataque en área No Le doy a mi propia unidad Voy a hacer ataque en área aquí Pero No es una No es la mejor de las ideas Voy a avanzarlo hasta aquí Y voy a pegar 70% Vamos a seguir pegándole a este Ahí estamos Tú No puedes hacer un daño en área Excesivamente Bueno Creo que la mejor idea Va a ser que avances Un poquito Y ir pegando a este Que nos puede ser molesto Vale Ha fallado Ahí le hemos dado Tú tampoco puedes hacer daño en área De momento Así que 5% Solo de posibilidades Quédate aquí Es un 40% Y si hay Un poquito de suerte Le damos Pues sí Ha habido suerte Perfecto Tú Aquí tienes un 80% Ves pegándole a este Que llegue ya Cuando llegue Que llegue debilitado Y el carnicero Pues tiene Un 56% De matarlo al instante A ver si suerte Bien Pues una unidad menos Bien Eso es lo que nos interesa Ir debilitándole Vale Y veros el gato Lo que puede hacer Es curar a estos dos Bueno Que avance un poco Primero Que avance Y puede curar A este O a este O meterle Regeneración Esto le mete Regeneración No Solo le cura Vamos a curar A este Que no me lo maten Intentar que sobreviva El próximo turno Y vale Pues lo dejamos así Esta batalla La vamos a perder Pero vamos a intentar Como digo Debilitarle Lo más que podamos Al bando enemigo Vale Ahí me meten Daño Defensa desgarrada Y me han matado Una de las unidades De élite Esto lo vamos a perder Está clarísimo Ahí se curan El poco daño Que habíamos hecho Pues lo cura Ahí me maturde Bueno Bueno Esto está perdidísimo Vamos Está más perdido Pero bueno A ver lo que le podemos Debilitar Es que nos superan Muchísimo En poder Aquí me hacen Bastante daño Nos superan Bastante en poder Pero bueno Como digo Vamos a intentar Debilitar Lo más que podamos Al ejército enemigo Para que no me Den problemas En En próximas batallas Me debilitan Un poquito Me meten En envenenamiento Uff Mi unidad de élite Si no lo hubiera curado Se me hubiera muerto No mal que lo he curado Y podemos pegar Una vez más Con ellos Al este héroe Va a ir a por Esos arqueros En el próximo turno Seguramente Aquí me debilitan Hay que acabar Con sus arqueros Cuanto antes Los arqueros De nivel 3 Son peligrosos Aquí me van a debilitar A mi héroe Me han fallado Que bien Aquí se pegan Con las enredaderas Aquí se siguen Pegando con las enredaderas Y se siguen Pegando con las enredaderas Vale, bien Aquí pela de tanques Ah, no Oh, sí Sí, sí Pela de tanques Vale, y en nuestro turno Vamos a ver Tengo que hacer un buen turno Este Este es el que tiene furia Así que pega por sí solo Me tengo que hacer un buen turno Vamos a empezar De derecha a izquierda Vamos a ver Este héroe Como digo Quiero debilitar a sus arqueros Les hago bastante poco daño Porque tendrán defensa reforzada Y demás O bastante poco daño Pero bueno Vamos a ir a por este arquero A intentar Ir debilitándole Mente poco daño Este sí que puede hacer un ataque en área Y ponerle defensa desgarrada A todos estos Esto es un muy buen ataque Ahí estamos Además le metemos defensa desgarrada Este arquero Pues que pegue antes de morir Que pegue a alguien Como digo va a morir Así que que haga algo de daño Porque haga Algo de daño Al tanque Yo que sé A los tanques Que como antes No los quitemos del medio Mejor Vale Tú Solo tienes Un 10% De Posibilidades Si me muevo Aquí tengo un 90% A este Vamos a ir debilitando Al tanque Además curamos Al berserker Ahí está Vale Este Lo único que puedo pegar Es aquí Así que Pues es la única opción Que tenemos De ello Ya nos quitamos Casi un tanque De encima Vale Por aquí Este berserker Es la única opción Que tienes que pegarle aquí Se lleva un contragolpe Pero Se lleva un golpe Bastante importante Este berserker Puede pegar aquí O aquí Vamos a ir pegando aquí Cuanto antes Nos quitemos unidades De en medio Mejor El tanque Pues pueda Seguir haciendo La pelea Contra tanques Pero prefiero Debilitar a estos Prefiero ir debilitando A estos Aunque me están Haciendo yo más daño De que Estoy haciendo yo a ellos Bueno Le debilitamos un poquito Vale Esta unidad Me gustaría Antes de que muriese Que hiciese el ataque en área A estos tres Estaría bastante bien O a estos tres A estos tres Prefiero Que haga el ataque Aquí en área Vale Y también me gustaría Que hicieses el ataque en área A estos tres Tenía que haber hecho esto Primero Porque le metí A defensa desgarrada Pero bueno Lo hacemos ya Y veros el gato No sé si avanzarlo Demasiado es arriesgado Porque me van a pegar Todos estos Y puede ser que me lo maten Curar Puede ser otra opción Me hacer regeneración Aquí Voy a empezar a pegar Con iberos el gato Porque Tengo que empezar A debilitar Vamos a ir pegándole a estos Me arriesgo bastante Con iberos el gato Avanzando tanto Pero bueno Vamos a arriesgarnos Y vamos a intentar Hacer daño Vale Este va a ser Que no puede pegar A nadie No tiene espacio De momento que se queda aquí A lo mismo que este Y poco más podemos hacer A ver Uff Va a ser complicado Vamos a perder Vamos a perder Pero bueno Como os digo Importante debilitarles Lo máximo que podamos Vale Este se mueve Con lo que sea Un golpe de iberos el gato Aquí se bufan Uff Me van a hacer mucho daño Iberos el gato Ahí empiezan a hacerme daño Me han metido defensa desgarrada Además Iberos el gato Va a morir aquí Seguramente Si Va a morir aquí Ahí está No tiene que haber avanzado Tanto iberos el gato Bueno No ha hecho mucho daño Lo que hay Es que nada Esto de todas formas Me sacaban Me sacan demasiado poder Hay mucha diferencia De poder Entre Su ejército Y el mío Y Este también me lo van a matar Y bueno pues Demasiada diferencia De poder Y bueno pues Debilitamos todo lo que podamos Y ya está Tampoco podemos lanzar hechizos Ni nada Así que bueno pues Le debilitamos lo poco que podamos Para que no me den más problemas En el futuro Es lo que hay Como digo Me han pillado con mis ejércitos Bastante tocados Y bueno De héroe De héroe solo me van a matar Iberos el gato Que Iberos el gato revive Iberos el gato revive Así que no es El mayor de los problemas Así que hay que esperar Que reviva Para volver a traerlo A la zona No tengo otro héroe No tengo otro héroe Creo que Me cancelan el asedio Si pierdo esta Esta batalla Me cancelaran el asedio Si la pierdo Estoy seguro A lo mejor Este es el héroe Que está haciendo el asedio Creo que es este El héroe Que está haciendo el asedio Puede ser Puede ser que me cancelen El asedio Si pierdo esta batalla Puede ser que me cancelen El asedio Y eso Sería Bastante malo Para nosotros Que me cancelasen El asedio Pero vamos a ver Si consiguen cancelarme El asedio O no Vale Nuestro turno Este berserker Tiene furia Así que va a pegar solo Ahí les hace bastante daño A esa unidad Bien Vale Vamos a empezar Con este héroe Bien Prefiero pegar a este arquero O a este No sé por qué Le hago más daño Vamos a pegarle a este Porque le hago más daño Tampoco le hago Bueno Si le hago bastante daño Está bien Este se tiene que mover Para poder pegar Y le van a pegar un golpe Ahí está Dos golpes de hecho Y casi me lo han matado No sé si prefiero pegar O bufar Puedo bufar a este Creo que es mejor Bufar Porque es que daño Apenas voy a hacer Bueno Algo de daño Puedo hacer Creo que voy a hacer más daño Si buffo a este Voy a bufar a este Y a este Bien Creo que voy a hacer más Y me le puedo pegar también Pues perfecto Vamos a pegar A quien sea de los dos A este Tampoco le voy a hacer mucho Bueno 8 de daño No está mal Vale Tú A quien vas a pegar Puedes pegar a este Matar al Y curar a mi berserker Pero hay 50% Con este 10 Un 90% Prefiero pegar a este Con un 90% A asegurarme De que le doy Ahí estamos Este Este Mira Podemos matar A uno de sus tanques Ya Un tanque menos Eso lo debilita un poco Cara a futuras batallas Este también Pues lo matamos Otro unido a menos Lo debilita de cara A futuras batallas Que es lo que queremos Este berserker No puede pegarle a nadie Porque no puede pasar Eso es un problema Que este berserker No esté pegando Me está Complicando las cosas Ese que de aquí de momento Este igual Tampoco puede pegar Vale Este bastión Que vaya debilitando aquí a este Va a morir de todas formas En el próximo turno Y no muere ya Ahí está Pues mira ahora Quizás Yo hubiese podido entrar Con estos berserkers Pero no Ya les he Decido que se quedan Les he dicho que se quedasen En posición defensiva Y ya no los puedo mover Eso ha sido un fallo Por mi parte Eso ha sido un fallo Por mi parte Vamos a ver Siguiente unidad La fila hojas Lo voy a avanzar Voy a ir debilitando Estas Con este ¿Cuántas posibilidades De asesinarlo? Y 40% A ver si tenemos algo de suerte Mira Pues lo hemos matado bien Tú vas a bufar Vas a bufar A este y al otro Y vas a pegar La vas a poner aquí Y vas a ir pegándole a este Aunque sea Le he rozado Y he fallado Bueno No le he hecho demasiado Y nada Tampoco podemos hacer mucho más Esto Como os digo Esta batalla Lo vamos a perder Estamos debilitando Lo que podemos Pero tampoco Podemos hacer mucho más Mira Me matan a este Que sus arqueros Son bastante poderosos Los arqueros Me están haciendo mucho daño Como os digo No podemos hacer mucho más No No duplican en poder Así que pues No podemos Como digo Hacer demasiado Nada más que intentar Debilitarle lo máximo Que podamos Y ya está Para que en futuras batallas No me den problemas El problema es si me Me están cancelando El asedio Con esta El problema es que Si me están cancelando El asedio Con esta Calándome esta batalla Creo que no No lo sé No estoy seguro Ahora lo veremos Cuando acabe la batalla Si me han cancelado El asedio O no Vale Está intentando huir Este berserker Pues eso no me interesa Vale Aquí me empiezan A debilitar a este héroe Ah Están huyendo ya Mis berserkers Pues todo el daño Que podría haber hecho Ya no lo puedo hacer Porque van a querer huir Mis berserkers Entonces no puedo hacerle daño Este me tengo que echar Para atrás Si quiero pegar Aquí mi héroe Pues va a debilitar Ya veremos A quien debilitamos De todos estos Que hay a nuestro alrededor A los arqueros Seguramente Son los que más Problemas me pueden dar En futuras batallas Los arqueros Vale Este berserker Pega Porque tiene el estado furia Estos huyen Porque tienen miedo Aquel de allí También está huyendo Bueno Pues no me queda mucho Con lo que pegar Con esta unidad Y con el héroe Esta unidad La tengo que echar para atrás Para poder pegar con ella Mira Este lo voy a debilitar bastante Tampoco le echo tanto He fallado Qué mala suerte A este arquero Si que le puedo hacer Bastante daño Tengo que revivir A un héroe ahora Porque Va a estar con un héroe menos Ya que a este Me lo van a matar Bueno Les he debilitado No tanto como me gustaría Pero algo les he debilitado Algo si que les he debilitado Le he dejado varias unidades Con mitad de vida Le he matado alguna unidad Que otra Pero bueno Tampoco les he debilitado Tanto como me hubiese gustado El problema es que Estos berserkers Que estaban aquí atrás No han podido pegar Y eso Eso me ha hecho Que no les pudiese debilitar Tanto como me hubiese gustado Este héroe está rodeado Madre mía Me ha hecho muchísimo daño Solo es cuestión de tiempo De que muera Que si no muere en este turno Serán el siguiente Así que bueno Pues Va a ser en este turno Estos arqueros Lo van a matar Y nada Batalla perdida Solo me queda esta unidad De elite Esto puede ser que Veremos a ver si Terminan huyendo O no O no Bueno No lo he debilitado Tanto como me hubiese gustado Este me ha pegado aquí Un palizón En esta batalla La verdad Me ha pegado un palizón Importante Esto puede ser que En el próximo turno No huyen Este Si quiero pegar Con el me tengo que echar Para atrás Va a morir igualmente Pero bueno Antes de morir Que haga algo de daño Me gustaría hacerle daño Pues A este por ejemplo Tampoco le he hecho Nada Bueno Pues Que terminen Que terminen esto ya Y Y nada Pues Espero que no me hayan Cancelado el asedio Porque si no Va a tener que volver A asediar Y Y es Eso es Una mala noticia Tener que volver a asediar El que volver a asediar Es una mala noticia Pero bueno Veremos a ver Los verser Van a huir No creo que llegue Ninguna unidad Más a pegarles Bueno Los hemos dejado Ahí tocados Tampoco Todo lo que me hubiese gustado Pero algo debilitado Les hemos dejado Al menos Este se va Y el otro Se va a ir Está bien Nada Pues batalla perdida Gente Hemos perdido Un héroe Iberos el gato revive No le hemos matado Tres unidades Y les hemos dejado Tocado Al resto del ejército Bueno ¿Me han cancelado el asedio? No El asedio sigue en pie Lo pasa que peligra El asedio Porque no tengo Tantas unidades Defendiendo El asedio Tengo que Traer refuerzos Ya Tengo que traer refuerzos Ya Si quiero Que ese asedio Se hagan dos turnos Y tengo que Contratar un nuevo héroe Iberos el gato Tengo que esperar A que reviva Tardará un par de turnos Ahí está En revivir Y bueno Se puede complicar Tengo muy Uff Dejaros Todas las unidades Que tiene aquí Se puede complicar Bastante Tiene mucho Mucho ejército Aquí Muchísimo ejército De hecho Me va a atacar Otra vez Y esta batalla Si la perdemos Si que me cancela El asedio Yo creo Uff Me estoy empezando A quedar Sin fuerzas Me estoy empezando A quedar Sin fuerzas Esta batalla Si que me cancela El asedio Yo creo Y la perdemos Pues batalla Importante Batalla importante Que Tenemos que ganar Y esta bastante Igualada De hecho Ellos son un poquito Más poderosos Que nosotros Pero bueno Creo que esta igualada Esta Por lo menos Más igualada Que la anterior Que fijaros Tengo este golem De hierro Que le pegan un golpe Y se me muere Problema Este Que avance También está tocado Este que se queda Aquí adelante Para pegar en área De momento Saque un aguijón Por ahí Que vaya molestando El aguijón Puede meterle A la La águila Los águilas Son complicados Una pena Que no le hayamos Metido en venenamiento Nada El bastión Que avance Puede meter Esto a las unidades Adyacentes No No hay unidades Adyacentes La desgarradora Se puede poner En modo A distancia De momento Que avance Un poquito Hasta aquí Este Bueno Tengo unidades Bastante malas En estos ejércitos Aquí tengo Un berserker La batalla Va a estar Muy Pero que muy Igualada Va a estar Muy Pero que muy Igualada Vamos avanzando Mucho tanque Lo que tengo Vale Este Esta me gusta Este Que Pufe Por ejemplo A estos Dos berserkers Estos dos berserkers Tienen que hacer Tienen que hacer Mucho Tienen que hacer Mucho Daño Esos berserkers Tienen que hacer Mucho Vamos a adelantar Intrusa onirica Para que haga También el ataque En área Que le mete Defensa desgarrada Estos Que vayan avanzando Esto que tiene Aguja venenosa Vale Este puede envenenar Envenenarlo Vamos a adelantar Bastante Este berserker Le vamos a ir adelantando Es el que está bufado Que pegue lo antes posible Este héroe Bueno Lo vamos a ir dejando por aquí Para que pegue también Lo antes posible Este berserker Tiene que pegar Porque está bufado Así que lo Me adelantamos Vale Este héroe Este héroe Bueno Lo abraza cráneos Lo dejamos por aquí también Para que pegue Cuanto antes Voy a verme bufado Pero bueno Lo dejamos aquí Y este berserker Pues también Que intente pegar Cuanto antes Bueno Se pinta Que va a ser una batalla Bastante complicada Y que nos pueden cancelar El asedio Y quizás tenemos que reunir Un ejército Grande de nuevo Quizás tenemos que reunir Un ejército grande de nuevo Y volver a intentar El asedio Porque Está Está complicada La situación Está complicada La situación Pero bueno Veremos A ver Vamos a intentar Debilitarle Lo máximo que podamos Y Esta batalla La tenemos que ganar Si o si Lo que pasa Que si ganamos esta batalla Nos vamos a quedar Bastante debilitados Y tengo que Traer refuerzos De urgencia No quiero que Me cancelen el asedio Bueno Si ganamos esta batalla Espero ganarla Tenemos que hacer lo posible Para traer refuerzos Para que no me cancelen El asedio Así que esta batalla La tenemos que ganar Si o si Tenemos que ser inteligentes Pero bueno Veremos Si ganamos esta batalla En el próximo episodio Vamos a terminar el turno Bueno Vamos a dejarlo aquí Vamos a guardar partida Lo dejamos por aquí Y en el próximo episodio Vemos Si ganamos esta batalla Y si podemos Evitar Que me cancelen El asedio Y después Traer refuerzos Para seguir evitando Que me cancelen El asedio Pero es importante Conseguir ganar Esta batalla Es una batalla Muy igualada Tengo que ser inteligente Matar Las unidades Más problemáticas Como son los transmutadores Los arqueros Mira Tienen una unidad Aquí de nivel 5 Que tengo que acabar Con ella Cuanto antes También El águila También Es una unidad El águila Que ahora está aquí Es una unidad Que tenemos que matar Rápido Y evitar que nos meta En problemas Y bueno Pues Va a ser una batalla Complicada Pero como os digo Lo veremos en el próximo episodio Que ocurre Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!